¡Oh! 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 Seguimos con más en este programa Claro, por supuesto ¿Vamos que está como? ¡Oh! ¡Oh! Pero a mí me gusta cuando sale Miguel entonces hace la seña Seguimos que está incrustado De la victoria De todos los hispanos aquí en el sur de Florida y los que nos ven a través de la internet en todo el mundo Así es Bueno, les prometíamos la conversación con el general Fernando Ochovantich ¿Y saben qué? Ya lo tenemos a través del Skype Pediremos, por supuesto Suplicaremos a esa señal en Venezuela que se mantenga así nítida y estable para poder continuar nuestro diálogo con él Pero primero que nada Buenas noches, general Bienvenido Buenas noches, Carla Un gran cariño como siempre Recordando buenos tiempos Recordando buenos tiempos Qué gusto tenerlo con nosotros, general Y vamos a iniciar esta conversación con lo que definitivamente es el tema Y por eso llamamos a un hombre de su experiencia en el gobierno y en el mundo militar En ambos planos de su desarrollo profesional Y es primero su lectura La lectura de haber nombrado a Vladimir Padrino López En una suerte de super ministerio, super vicepresidencia Que para muchos no es otra cosa que ahora Vladimir Padrino es el presidente del país Bueno, fíjate Vamos a hacer una pequeña introducción Fíjate, es importante para entender el significado que está tomando el general Padrino López Entender que antes de ser nombrado para este cargo Que parece que va a ser muy importante Él logró un triunfo sorprendente A él, como ustedes saben, él ya tiene dos años de su tiempo vencido Él debiera haber salido al retiro con Rodríguez Torres Rodríguez Torres, que era el ministro del interior, salió al retiro Él permaneció en la Fuerza Armada y tiene dos años Era un rumor muy extendido de que iba a ser pasado al retiro Bueno, y que hasta llegaron a decir que el general Riverol Que era el comandante de la Guardia Nacional Era el que iba a pasar al ministerio de la defensa Sorprendentemente, eso no fue así No solamente se quedó el general Padrino en el ministerio de la defensa Sino que logró que destituyeran al general Riverol Que era el comandante de la guardia Y al comandante de la armada, que en este momento no recuerdo el nombre Pero dos personas que se le oponían al Padrino Y él logró que nombraran, me imagino personas o cercanas a él o cercanas a Maduro No tengo el conocimiento, pero por lo menos logró ese truco A partir de eso nos sorprendió a todos la decisión de que él tomara este superministerio Bueno, lo primero que hay que ver es que ese superministerio tiene que tener Es decir, esa decisión de Maduro tiene que tener alguna razón Una razón muy orgánica, muy tradicional, muy normal No, es que los CLAC, es decir, las bolsas de comida que están vendiendo a los sectores populares Se está realmente, existe una marcada corrupción Y por lo tanto, ese proyecto o ese programa que es muy importante La visión de Maduro, bueno, está fracasando por corrupción e ineficiencia Y eso es lo que trata, quieren tratar y que resuelva el general Padrino La otra visión es un poco distinta Ya eso sí tiene que, bueno, reflexionarse un poco Pero puede ser también verdad Que Maduro está fortaleciendo a Padrino Sea para nombrar a los vicepresidentes y ser que se encargue Si la elección pasa el año que viene O sencillamente que está fortaleciendo su prestigio Dentro de la Fuerza Armada y dentro del país Para que él lo reemplace a él Si él decide renunciar o decida que ocurra el referéndum revocator Que son las dos mejores alternativas que tiene Nicolás Maduro Para salir inteligentemente de la presidencia y no fracasado Como sería si él pasa el referéndum para el año que viene Si él pasa el referéndum para el año que viene Sale él solito y se queda en el gobierno el chivismo Entonces el único Paganini va a ser él Esa es otra situación Y la que yo creo que es la más acertada De estas dos y de esta tercera que voy a desarrollar Es que estoy convencido que lo que intenta Nicolás Maduro Es debilitar aún más a la Fuerza Armada Parece mentira que bueno, están nombrando a un superministro Y la están debilitando Sí, pero es que ese superministro Con absoluta certeza va a fracasar ¿Por qué va a fracasar? Porque sencillamente no es un problema Como dijo el ministro Padrino López No es un problema de disciplina No es un problema de eficiencia de la Fuerza Armada Es un problema de medios El gobierno nacional está quebrado ¿Cuál sería el objetivo de debilitar a la Fuerza Armada, general? Porque fíjese que casi todo Yo no sé si usted se recuerda que hace unos meses atrás Un día sorprendió Maduro con la decisión Que todos los oficiales regresaran Todos los oficiales que estaban en cargos civiles Que eran una cantidad muy numerosa Regresaran a los cuarteles Eso no se cumplió Pero hubo la orden Y claro, era en el momento en que estaba estallando la crisis Casi diciendo que los responsables Eran los miembros de la Fuerza Armada Y bueno, que de cierta forma lo son Porque muchos de esos programas han fracasado Por corruptelas de miembros de la Fuerza Armada O por ineficiencia de la Fuerza Armada en algunas funciones Claro que esa no es su función específica Pero se han enfrentado a otros retos Y han salido con las tablas en la cabeza Entonces yo estoy convencido Que si ese es el objetivo Lo van a lograr Porque lamentablemente Aunque el general Padrino Haga todos los esfuerzos que quiera Y converse con quien converse Sé que hubo una reunión con empresarios, etc. Si no logra conseguir Que existan los dólares No pueden comprar las materias primas Y es muy difícil que puedan empezar A producir las empresas Es decir, es una Bueno, es casi imposible que lo logre Esa es mi percepción Él ha afirmado que existe Él ha afirmado de una manera muy categórica Que existen suficientes medios en Venezuela Para alimentar a toda la población Y que todo ocurre porque Por la falta de disciplina y la corruptela Todos esos recursos se dilapidan Entre rachaqueros, intermediarios Comisionistas, etc. Eso es verdad Pero yo no creo que en Venezuela Haya suficientes alimentos Ni suficientes medios Para enfrentar la crisis La crisis es muy grave Mira, aquí estamos En una situación que la gente Quizás en el exterior no percibe Mira, aquí estamos pasando hambre Y aquí hay una escasez De productos de primera necesidad Muy grande Aquí hay una escasez de medicina Aquí hay Oye, aquí en los hospitales Estamos viendo a la gente Porque no hay medios Aquí, oye Están ocurriendo saqueos Yo oí una cifra No sé si es cierta Pero la oí Cerca de 700 saqueos Van en el mes de julio En Caracas Y además No sé cuántos linchados Creo que 50 y pico De linchamiento Se ha hecho una práctica Por eso Eso te indica Que el gobierno Oye, que el mejor camino Que tiene Maduro Es convocar elecciones O renunciar Y que se convoque elecciones Sin su presencia ¿No? Y bueno Seguro que va a perder El PSV Y él puede Irse a la vía civil A su partido A tratar de recuperar Su prestigio Cosa que yo veo difícil Pero bueno Toda persona Tiene derecho A rectificar General, tenemos que irnos A la pausa Y le vamos a pedir Que se quede con nosotros Un poquito más Había otra Especie Que estaba rodando Por ahí Y yo le voy a preguntar A usted Si le da credibilidad Que es que Este nombramiento De Padrino Es Producto De la reunión Con Thomas Shannon Porque Padrino Pudiera ser Un personaje Que a través De la influencia De los Estados Unidos Podría facilitar Número uno La transición Y número dos Evitar que la Fuerza Armada Sobre todo Esta parte De la Fuerza Armada Que ha sido señalada De vinculaciones delictivas Con el narcotráfico Con el contrabando Etcétera Etcétera Saboteara Una transición pacífica Quisiera su lectura Al regreso De esta pausa Amigos El general Fernando Ochoa Antich Buenas noches